¿Qué tal chicos? Soy Traxxon, y bienvenidos a Estelaris. Vamos a jugar con el nuevo DLC de Machinage. Tengo muchas, muchas ganas, un DLC de contenido que se han calentado incluso un poco bajo mi punto de vista. Lo cual no es malo, obviamente han subido el precio medio de los DLCs, como ya sabéis. Así que, efectivamente, tenemos que tener un montón de cositas nuevas para ver. Vamos a hacer una civilización que sea especialmente inteligente, y vamos a poner también reproductores lentos. Ahora veréis, porque es una cosa como que nos da un poquito igual. Y vamos a tener un aspecto de los nuevos, Cyberpunk, cibernético, vamos a hacer así, por ejemplo. Y el origen, tenemos tres orígenes nuevos, ¿vale? Felicidad Sintética, esto básicamente es para hacer fertilidad sintética, que es el que vamos a hacer, vamos a explicar en qué consiste. Tenemos también el mundo cibernético, que está pensado para la extensión cibernética, y que tiene que ver un poquito con tema religioso. A muchos os recordarán la religión esta de la del Tus Mechanicus del Warhammer 40k. Y finalmente, soldadores de arcos, que bueno, se empezará un poquito más chetado con esta nueva megastructura, el horno de arco, que básicamente obtenéis minerales a montones. Pero bueno, vamos a hacer la fertilidad sintética, chicos. Esto, por cierto, vamos a intentar ser materialistas en vez de igualitarios. Y xenófilo, me da un poquito igual, vamos a ser autoritarios y un imperio, venga. Y el tema un poco de esta gente es que básicamente ha dejado de reproducirse, ya han llegado a la conclusión de que tienen que transportar como su mente a una... La tienen que digitalizar, ¿vale? Porque la especie se está muriendo, mientras terminan de desarrollar la tecnología necesaria para sobrevivir, básicamente, ¿no? El rasgo receptante es menos uno, tendría que quitarme un rasgo... Vale, esto lo dejamos bien. ¿Y aquí qué está pasando? Este no me deja ponerlo, ¿no? Este rasgo es obligatorio. Vale, y ya está ahí, ¿por qué no me deja? Ingenieros natos, obviamente. Inteligentes. Esto sí que nos deja, ¿no? Tengo que ir con débiles y comunales, por ejemplo. Ya, ya nos deja, vale. Eso lo dije, vamos a hacer la fertilidad sintética. Vamos a tener de voz la nueva... Cyberpunk. Vale, y el gobierno de la ONU... Empire Humano, no, Imperio de la Humanidad. Venga. Vale, la nueva... Vamos a ver las nuevas nopas también, las cibernéticas. Aunque no somos todavía cibernéticos, pero obviamente vamos a abandonar la carne, ¿no? Y vale, con esto creo que ya lo tenemos, Imperio de la Humanidad. A ver, tenemos nuevas galaxias... O no sé si ya estaban en el juego, pero bueno, vamos a poner... Esta rueda de carro, por ejemplo. Y no voy a tocar nada por aquí. Al Férez... Supongo que está bien algo intermedio. No soy muy bueno jugando a Stellaris. Habré metido unas 300 horas. Lo cual en su día era mucho, a día de hoy... Es una castaña. Entonces, bueno, vamos allá. Mucho ha pasado desde que los primeros humanoides aparecieron en África hace 200.000 años. Nuestra especie se extendió rápidamente por gran parte del mundo. Las primeras civilizaciones cobraron forma. Los avances científicos han sido rápidos, pero han tenido su coste. Las guerras se cobraron millones de vidas después de haber dominado el átomo. Y el tumulto del siglo XXI vio como el mandato de la ONU comenzaba gradualmente y un esfuerzo por dar estabilidad. A comienzos del XXII, esta organización supranacional se había convertido en gobierno mundial de facto. Bueno, ya que tenemos la salvación digital, como no tenemos una solución médica, nuestra mejor opción para sobrevivir pasa por digitalizar a nuestra población en repositorio de identidad. Que lo vamos a ver. Que lo tenemos por aquí. Por esto voy a quitar la automatización. Sí, está quitada, ¿vale? Tenemos que unir esfuerzos para conseguir tiempo de sobra para completar la investigación. El tema es eso, que tenemos que desbloquear la robótica, que nos van dando como bonus para hacerlo. Vamos a ir a por ello. Y, 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 y... Aquí mismo esto. Y aquí los detectores. El tema es que poco a poco se nos va a ir muriendo la población, ¿vale? Salvo que tengamos plantas de robots, no van a hacer población. Y podemos invertir más o menos créditos para que efectivamente investiguemos antes esto, ¿no? Antes tardábamos unos 109 meses, ahora tardamos 92. Es una diferencia. Y veo que aquí, fijaros que no hay nada de desempleo. De hecho, lo normal es que tengamos trabajos libres. Pero, bueno, como digo, vamos a intentar priorizar, vamos a intentar priorizar el que cuanto antes tengamos laboratorios de investigación. Intentar ser un país muy, muy, muy tecnológico. Como podéis imaginar, ¿no? Así que nada, vamos allá. Vamos a, 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 aquí tenemos nuestras naves. Vamos a empezar a automatizar algunas construcciones por aquí. Y la nave científica la vamos a poner a hacer la exploración automática. Y lo que vamos a hacer también en nuestro astillero, vamos a crear una nave científica más. Y vamos a ir dando caña. En fin, como veis aquí poco a poco va a ir descendiendo nuestra... Básicamente esto es lo que tarda tu población en morirse, ¿vale? Cuando lleguemos aquí nuestra población se ha muerto. Y el tema es que tenemos que llegar a volvernos cibernéticos a tiempo. Para ello necesitamos... Esta extensión de aquí, de sintéticos. Pero nos pide tener la tecnología de administración artificial. Entonces, de momento, no vamos a poder cogerla. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Vamos a tomar descubrimiento. Que obviamente es muy buena para empezar. Y vamos a ir desarrollándola poco a poco. Y cuando desbloqueemos esa tecnología que nos pide el juego para tener la extensión cibernética, vamos a ir a por ello. Porque la necesitamos, como digo, cuanto antes. Vale, chicos, acabamos de completar la investigación de la mano de obra artificial que nos desbloquea las plantas de montaje robóticos. Y fijaros que en la Tierra automáticamente se nos ha creado, si no me equivoco... Aquí, una planta de montaje robótico, ¿vale? Entonces ya vamos a empezar a tener robots poco a poco, que nos pueden echar una mano con los trabajos, pero como veis, estamos en declive, ¿no? Nos vamos muriendo poco a poco, o sea que no hay como mucho que hacer al respecto. Pero bueno, vamos a por especialistas artificiales, vamos a tardar bastante en tenerlo, pero bueno, tenemos que priorizar esta tecnología como ya sabéis. Mientras tanto, pues eso, voy haciendo aquí laboratorios de investigación, intentando rusar la tecnología. Sé que no es lo más óptimo probablemente, pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Vale, chicos, acabamos de completar la tecnología de los droides y nos ha hecho este evento. Esta gran mejora en nuestra tecnología robótica nos permite colonizar otros planetas, además de brindar apoyo a nuestra población mecanizada en operaciones más complejas. Según nuestros sistemas de inteligencia artificial, el siguiente paso lógico sería emular las matrices positrónicas de los cuerpos sintéticos. Con este ambicioso proyecto de investigación deberíamos poder volver una conciencia, devolver una, devolver conciencia digitalizada al mundo orgánico. Vale, y aquí ya nos dejaría sacar la administración artificial, que es la tecnología que, madre de Dios, que es la tecnología que necesitamos para, bueno, básicamente, pues salvar el culo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, ahora sí, vas a empezar a colonizar estos planetas, intentar hacer sectores, me gustaría tener uno que fuera bueno de electricidad, pero no hemos tenido mucha suerte. Bonitis, guatitis, ¿no? Supongo. Pues nada, vamos a ir colonizando todo esto, necesito comprar un poquito de bienes de consumo y no tenemos apenas dinero. Entonces, como veis, a nivel de recursos estamos bastante fastidiados, pero bueno, es lo que hay. Vale, chicos, y conseguimos fe en la ciencia menos mantenimiento de los investigadores y completamos la rama de descubrimiento, que nos da más velocidad de investigación y un nuevo tipo de federación y una nueva ventaja de ascenso. El tema es que no sé hasta qué punto interesa esperar estos meses, a ver, son 180, no van a ser 180 realmente, para pillar ya directamente la extensión de la carne es débil. No sé qué voy a hacer. A ver, podemos ir pillando, por ejemplo, la de investigación mientras tanto, ¿no? Tampoco tengo prisa realmente. Bueno, sí que tenemos prisa, ¿no? La realidad es que tenemos bastante, bastante prisa. ¿Dónde está la de investigación, tío? Estoy ciego aquí, pero hacía investigación. Pillamos el ascenso tecnológico. Además, creo que la que estoy pensando sí o sí, hay que pillarla de segundo. En plan, la carne es débil, creo que sí o sí hay que pillarla de segundas. Entonces... Entonces vamos a pillar esto, tal cual. Vale, y otra cosilla que no he ido haciendo es que cuando jugáis con este inicio tienes edictos, perdón, órdenes del día del consejo como esta, por ejemplo, que te ayuda con las tecnologías, ¿vale? De todos modos, como hoy un poco tarde... Bueno, vamos a darle. Pero veis, evolución sintética, te echan una mano con esto, ¿vale? Así que está bien ir sacándolo, lo digo, porque a mí se me ha olvidado totalmente, la verdad. Pero bueno, también hay que tener como bonus del orden del día y estas cosas, que de momento, pues voy un poquito lento. Pero bueno, aquí hay bastantes, bastantes cosas que te pueden echar una mano. Joder, en el juego al final, a día de hoy ya tiene tantas cosas que se hace un poco difícil tenerlo todo en cuenta. Pero bueno, igualmente está muy, muy chulo, ¿no? Ahora es cuando podríamos escoger la nueva ascensión, perdón, el... Bueno, ¿cómo se llama esto? La tradición de los sintéticos. El tema es que nos pide la tecnología y tendríamos que hacerlo de segundas. Así que voy a ahorrar, tristemente, vamos a esperar pacientemente. Aunque realmente podría iniciar una y después iniciar otra. Pero bueno, vamos a ahorrar, que tampoco perdemos como nada, ¿no? Al hacerlo. Y estos puntos se van acumulando. O sea que tristemente no obtenemos ningún bonus inmediatamente. ¿Vale? No obtenemos ningún bonus inmediatamente, pero creo que es la decisión correcta, sinceramente. Bueno, fijaros los bonus de investigación que tenemos. Un 48% en física y en sociedad y un 68% en ingeniería. Vamos absolutamente locos. Fijaros que esto nos cuesta 28.000 y en 25 meses lo tenemos. Obviamente, centrando todo nuestro imperio a investigación, investigación, investigación. Vamos a ver cuántas poblaciones nos quedan. Y eso se puede ver, si no me equivoco, especies. Tenemos 16 humanoides todavía y han llegado 3 moluscoides y 3 litroideos. Entiendo de algún trato con algunos imperios vecinos. El tema también es que me he negado a dar datos de migración. Porque yo creo que la gente se querrá pirar de nuestro planeta, sinceramente. Pero no sé si es así, pero es la sensación que tengo. Fijaros, esos esqueletos autobro pulsados con descuento. Y aquí nos dan otro bonus, por ejemplo, asociación y evolución. Bueno, esto no estaría mal para sacar más unidad, la verdad. Pues hero extra está muy bien también. Son todos bastante caros, tío. Vamos a darle a esto, que nos da también bonus para montar robots. Y nos viene bien para sacarlo todo un poquito antes. Que hay algún planeta que esté bien. Bueno, supongo que ambos. A ver, como colonizamos con robots, tanto nos da. Hacer una organización. Y fijaros la que tengo liada aquí en el mercado para mantener un poquito el que no estemos palmando energía todo el rato. Es un esfuerzo muy brutal que hay que hacer. Pero como digo, por estos bonus, yo creo que merece totalmente la pena. Porque es que si no, es insostenible, tío. Y me acabo de encontrar un paragón de renombre. Con este DLC apenas he jugado. Así que lo vamos a ir viendo también. Un torso y una cabeza humanoides aparecen suspendidos con una gigantesca grúa. El pasado debió de tratarse de un ser orgánico, pero la mayor parte de lo que se queda en metal, cables y plásticos. Sin previo aviso, el cuerpo se sacude y cobra vida. Dos ojos sintéticos comienzan a brillar y emerge una voz querbitante. Soy Sondar, busco liderazgo. Soy un comandante. ¿Qué te ha pasado? Antaño era de carne y sangre. Al igual que mi pueblo era vulnerable a la edad y a la enfermedad. Mi carne era débil, así que mudé de piel. Vale, este se identifica con nosotros. Mi conciencia se digitalizó. Me liberé del cuerpo que me retenía como prisionero. Seguí unir a nosotros. La superstición y la religión son mentiras sin fundamento que solo sirven para enaltecer el corazón de una pasión homicida, provocando un sinfín de guerras y sufrimiento, pues el pueblo es capaz de ver más allá de esas sandeces. Lo real se puede ver, saborear y tocar. Al igual que uno, hay que desprenderse la carne para alcanzar la perfección. ¿Vosotros comandar una flota? Si me pongo a la cabeza, puedo dirigir vuestras flotas con un nivel de excedencia sin procedentes. Oye, por mí genial, ¿eh? Mi cuerpo enfermó, me ofreció la oportunidad de preservar mi mente y lo aproveché. Otros tantos lo intentan, pero nadie sobrevivió hasta ahora. De una, ¿no? Qué guapo, tío. Dirán pasando cosas a este señor. A ver, vamos a ponerle al mando de nuestra flota. Hasta luego, campeón. Es carillo de mantener, nos cuesta unidad, pero bueno. Happens. Qué chulo, tío. No he interactuado nada con ese DLC, o casi nada. Salvo el recorso de personajes y tal, obviamente. Pero bueno, veremos qué tal, tío. Vale, por desgracia. No es que han 9 meses. Estamos muy cerquita de tenerlo ya. Voy a vender más minerales. Es que lo tenemos casi, tío. A ver si con esto nos da. Pero es que no hay forma de mantener la energía funcionando, ¿eh? Fijaros que estamos vendiendo de todo. Ahora saco uno al mes. Madre mía, tío. Qué duro. Qué duro, qué duro, qué duro. Pero ojo, es que hay cosas muy caras. Fijaros que estamos... Yo creo que lo podemos sacar a tiempo, ¿eh? No sé si conseguiremos algo especial por hacerlo. En la otra prueba que hice no lo saqué a tiempo. Y lo que pasó es que a la hora de robotizar a la población, pues se hizo instantáneo. Porque, claro, ya estaban todos muertos. Entonces, esperemos poder hacerlo rápidamente. Jolines. Jolines. No hay manera, ¿eh? No hay manera de mantenerlo, tío. ¿Por qué pierdo? No paro de vender cosas. No nos da la vida, tío. Es que vender de golpe, por lo visto, no es bueno porque escala de golpe el dinero y se tenía, ¿no? La muerte de un gran líder. Se nos ha muerto el jefe supremo. Vale. Para avanzar en estos eventos debemos adoptar la tradición sintética. Nuestro arduo trabajo por fin ha dado sus frutos. Hemos diseñado un cerebro positrónico fundamental y lo bastante sofisticado para contener nuestras identidades. Tal vez no podamos superar la mortalidad, joder, justo se ha muerto el gran líder. Pero pronto dejaremos de estar ligados a las limitaciones de la existencia biológica. Ya ha muerto aquí el gran líder. Vamos a donar el cuerpo a la ciencia. Vale. Efectivamente ha palmado, ¿no? En fin, aquí ya nos podemos poner a hacer casi cualquier cosa. Vamos a hacer unos exoesqueletos autopropulsados estos. Tenemos que hemos descubierto una persona. Vale, entonces. Nos venimos aquí y obtenemos sincréticos. Conocimos la orden del día de rendimiento sintético. Y de inicio una situación para transformar a la especie fundadora en una especie mecánica. Vale, que si no me equivoco... ¿Cuánta población nos queda? Nos quedan ya solo 11 humanos, chicos. Será más, ¿no? Vale, desencadenamos la situación de sintetización y las poblaciones biológicas que queden empiezan a transferirse a cuerpos sintéticos. Vale, y eso deberíamos verlo aquí en una nueva sintetización. Que podemos meterle a toda velocidad. Y conseguir menos aleaciones. Si no. Y ya os digo que esto en mi otra partida, como ya no me quedaba población orgánica, pues se me hizo instantáneo, ¿no? Supongo que toda esa gente, pues obviamente, por desgracia, palmó. Y eso es como buena recompensa, así el conseguir que... El conseguir que sobrevivir a la mayor cantidad de población posible, ¿no? Mientras tanto, pues obviamente, se ven muriéndose. Ostras, vaya pedazo de sistema, ¿no? No tenemos aquí científico. Vale, y esto a ver si avanza, tío. Está como pausado. ¿Por la acción es que recibirán cuerpos sintéticos el próximo mes? Dos. Ok. Eh, puedo dejar ya varios negocios de estos, ¿no? Mira, encontramos cicatrices astrales también. Eh, es que tampoco sé... A ver, en la acción estamos con el mundo. Voy a dejar que pase un mes a ver qué pasa. Pero esto está como pausado, ¿no? Pero no entiendo por qué. Eh, no, no pasa nada, tío. No, 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 no Gracias.